Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a continuar con la serie Microsoft AI y vamos a hacer una introducción al sdkml.net ¿Qué es el ml.net? Es una librería completa para hacer todo tipo de tareas en Machine Learning, pero en este caso utilizando .net o CSAP en este caso. ¿Qué es lo que puedes hacer con ml.net? Pues, bueno, puedes hacer supervised learning, unsupervised learning, computer vision, trabajar con LLMs. Con LLMs ya hemos visto algunas cosas porque esto se está haciendo a través del semantic kernel que es un tema que hemos visto de una forma bastante extensa en el canal y puedes hacer, como digo, prácticamente cubre todos los paradigmas que tiene la inteligencia artificial. Faltan algunas cosas que, bueno, están de forma experimental, pero bueno, en principio está bastante completa y es una alternativa pues para los desarrolladores en .net. Pueden trabajar en CSAR o en FSARP, que es otro lenguaje no tan conocido como el CSARP, pero que es una otra alternativa que tiene ahí. Por debajo, la librería principal que se está utilizando es PyTorch, que es una versión también que se llama TorchSARP, que es una versión completa del PyTorch, pero traducida o encapsulada o lista para preparar en el entorno .net. Muy bien, las aplicaciones, lo mismo que las aplicaciones de .net, pueden correr en Windows, en Linux o en Mac y en principio, como os digo, tenemos incluso una parte de Auto Machine Learning muy similar a lo que tienen otras tecnologías, por ejemplo, la Zoom Machine Learning, si habéis trabajado con ello. Esto tiene una parte similar que está integrada dentro del Visual Studio. Hay un plugin y una librería que te puedes instalar a través del Visual Studio Installer y con eso, esto lo veremos en un vídeo posterior porque todavía no me ha dado tiempo a analizarlo. Y aparte del AutoML, pues como os decía, tiene o cubre prácticamente todos los casos de usuario, NLP, Supervised Learning, Supervised Learning, no he visto Reinforcement Learning, nada de momento, y Object Detection, bueno, también como os decía, NLP a través del Semantic Kernel y bueno, pues como os digo, es una alternativa muy muy buena para el hacer aplicaciones con componentes que tengan IA en .net. Como bien sabéis, los que seguís el canal, yo desarrollo normalmente en Python, en PySpark, y de hecho ahora os voy a lo que veamos y sobre todo aquellos que tenéis, como se dice, experiencia en la librería MLlib de Spark, os vais a dar cuenta de muchísimas coincidencias. Prácticamente está hecha con la misma filosofía que las pipelines que se utilizan en la librería MLlib. Ahora lo veremos, de hecho he reformado uno de los ejemplos que hay en la documentación, luego os pasaré también la documentación y el código como suelo hacer, bueno, como suelo hacer en todos los vídeos, os lo pondré en el repositorio y un link al canal. ¿Qué más? Aparte, como os decía, por debajo está el Tensor, no, TorxSarp, que es la versión de TensorFlow en .net, pero también tiene, o sea, se extiende a otras plataformas como TensorFlow o NNX, que ya hemos trabajado con ella también en algunos vídeos en el canal, Infernet, que esta no la he visto, nunca he trabajado con ella, prácticamente especialmente porque es .net, yo en .net prácticamente me he metido hace unos meses, no conozco mucho de la librería, por lo tanto también disculpad si alguna cosa que veáis, no, alguna cosa que diga no es completamente correcta, ¿no? Pero vamos, que tenemos aquí una herramienta y sobre todo para todos aquellos que seáis profesionales en .net, esto por la primera impresión que me ha dado es espectacular, muy bueno y tiene un recorrido tremendo. Esto para los que sois suscriptores y los que seguís el canal, ya sabéis que hace unos meses me metí por determinados requerimientos del trabajo en hacer cosas con .net y ver cómo podíamos acelerar sobre todo la inferencia y el poder quitar algunos requerimientos que teníamos con Python en donde trabajo, ¿no? Vaya, y eso es una de las cosas para las que estuve mirando determinadas alternativas y una de ellas será precisamente el encontrar un trabajo de desarrollo, un lenguaje de desarrollo que fuera pues más rápido y mejor tipado que el Python. Es cierto que el Python se puede acelerar y mucho pero bueno, necesita ser un verdadero experto para hacer optimización del código Python. Entonces, como todo el resto de desarrollo se hace en .net, pues me fui a ver qué es lo que había ahí pues por un simple, como se dice, posible transferencia de conocimiento a otros componentes del equipo que desarrollan en .net y entonces pues fue la razón de irse a este lenguaje. Al final me he encontrado con esto, un poco de casualidad porque estaba buscando una, a ver si había una versión de PyTorch en .net lo he encontrado y después de encontrar el Torch.net he encontrado esto, que es todavía mucho mejor porque tiene ya todo preparado pues para hacer, introducir componentes o crear modelos, entrenar modelos, evaluar modelos e utilizando .net Bueno, dejo de enrollarme, que me enrollo mucho. Bien, he creado una pequeña, bueno, he modificado uno de los ejemplos porque están preparados para los tutoriales y todo esto y bueno, en principio hay que hacerle unas cuantas modificaciones para que te funcione el local, pero vaya, al final lo he conseguido este código y todo lo que se necesita para ejecutar este pequeño ejemplo luego os lo subiré al repositorio como es habitual y veremos más cosas, ¿no? Este va a ser el Iniciar, es una aplicación de Sentimental Analysis muy conocida con el wiki Detox Annotated que es un dataset en TSV esto es una de las aplicaciones más, bueno, para hacer Sentimental Analysis bastante conocida, vaya ¿Qué más? He creado una aplicación de consola con .net.8 y he tenido que instalar únicamente este paquete como veis aquí hay muchísimas versiones a través del Nougat hay un montón de versiones de este paquete la última que hay en Preview vamos, ni me, no tendría que haber instalado la Preview pero bueno, la he instalado la última que hay disponible en Nougat luego he tenido que bajarme este Common que es otra librería que está disponible en el repositorio de ml.net y bueno, no es muy grande pero os la pasaré si no la queréis bajar la voy a pasar también en el repositorio para que podáis replicar este ejemplo en vuestro entorno bien, una vez que habéis instalado el paquete creo que os lo he dicho todo es una aplicación de consola con .net con .net 8 y mi máquina es una Windows Windows 11 he instalado antes también y he probado lo que pasa que no lo he querido meter en esto para no mezclar las cosas cómo se trabajaba con Python en .net y con soporte GPU y bueno, lo veremos en otro vídeo ahora que hemos iniciado esta serie pues iremos viendo cómo hacer distintas cosas bien accedemos declaramos la data para hacer el training del algoritmo esto que veis aquí es el output el nombre del output del fichero o sea, del modelo una vez que entrenemos el modelo lo vamos a salvar como veis aquí centimel.zip esto es exactamente o muy parecido no voy a decir exactamente a lo que se hace cuando trabajas con escala en la librería ML Elite salvas el modelo en un .zip coincidencia o no coincidencia lo dicho para aquellos que seáis que tengáis conocimientos de la librería ML Elite y hayáis programado en escala o PySpar os va a resultar bastante familiar creamos el main creamos el contexto de Machine Learning esto es una clase bueno, lo mismo es el contexto de Spark aquí cargamos el fichero de entrada con una clase que se llama iDataView bien como se dice lo mismo una vez que has declarado el contexto pues luego tienes detrás del contexto todas las clases que colgan de él bueno aquí cargamos la data o sea, aquí tenemos ya un DataFrame con la clase train 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 test split y el DataFrame le haces una fracción del 20% para test y 80% para train tenemos unos 40.000 40.000 rows filas o sea que tenemos bastante data no hay mucho problema aquí aquí creamos la pipeline lo dicho en ML Elite para los que digamos si no estáis familiarizados con ellos os doy una breve explicación tú creas un DataFrame y ese DataFrame pues tiene una serie de 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 columnas que son las que vas a utilizar para el training los predictors y luego tienes una etiqueta que la sueles llamar labels label que es la etiqueta que en este en este caso lo que nos va a decir si es un si es un caso positivo de lenguaje tóxico o no lenguaje tóxico entonces en en Spark lo que se suele hacer es tomas una serie de esas columnas y las nominas como features y con eso en la pipeline en el proceso de de entrenamiento de esas columnas se crea con esas columnas se creará lo que se llama un vector de fichos que es realmente un vector en el cual pues están todas las las columnas que tú has elegido de tu DataFrame para que sean lo que son los predictors en este caso no estamos haciendo ninguna transformación lo normal es que el dato aquí la data aquí ya está preparada sin más solo hay una única una única columna que es el texto pero en muchos otros casos incluso siendo texto esto es una aplicación de NLP pues tienes que hacer procesamiento del propio texto tienes que limpiarlo tienes que crear una columna a lo mejor con el conteo de palabras o con el conteo de caracteres o si no si no es el caso de un tema NLP pues si no es un tema numérico que tienes que hacer un proceso de clasificación o de regresión vas a tener que estandarizar la data vas a tener que crear otras columnas todo eso se hace con una serie de steps que se digamos añaden a la pipeline de forma secuencial tú vas definir defines la pipeline la metadata con todos los steps dices lees el data frame lo transformas le añades y luego lo pasas como input al al algoritmo que quieres utilizar para entrenar el modelo entonces lo dicho una vez que ya tienes todas las columnas preparadas pues con lo que llamas input column name le pasas una lista de todas las columnas que quieres usar como fichos y creas un vector de fichos luego una vez que esté aquí el proceso de transformación es únicamente el tomar la data de entrada y pasarla por el el elemento que me crea el vector de fichos luego defines el trainer que en este caso es un binary classifier que es el logistic regression el logistic regression va a tomar la columna features y te va y la columna de que digamos que tiene el target se llama label si no la has cambiado en el en el como se dice os digo que este este data frame ya viene preparado así si no se llamara label pues tendrías que llamarle darle el nombre alternativo o sea no eso no hay ningún problema una vez que has definido el trainer pues lo añades a la pipeline como veis aquí la pipeline en este momento es el transformador de las columnas de entrada del data frame al vector de fichos luego le añades el trainer y una vez que ya tienes todos los pasos de tu de tu pipeline que tienen que ser como os digo preprocessing y luego training lo que hacemos es hacer un fitting esto es exactamente igual que nos hace en la mllib le pasas a la pipeline haces un feed y se lo como se dice un feed del training data esto me va a crear una columna que se va a llamar predicciones y como bien sabéis tenemos la etiqueta la label que son las originales y esto va a crear perdón una vez que esto es el fitting y luego una vez que haces aquí el transform aquí lo que estamos haciendo es hacer el entrenamiento y una vez que haces con el mismo con el trained model aquí estamos creando el modelo haces un transform con la test data y este este transform con la test data me va a crear una columna que se va a llamar predictions en el siguiente paso vamos a coger el contexto otra vez con una métrica y vamos a hacer una evaluación de qué pues de las predicciones que me ha creado el transform con su con la columna label y crearemos label y crearemos una nueva columna que se llamará score y luego vamos a tomar una de las funciones que están en el console helper en el common y vamos a imprimir esas métricas una vez hecho eso aquí salvamos el modelo y aquí ya simplemente hacemos un ejemplo de inferencia tomamos sentiment sentiment issue esto es una clase que tenemos definida aquí esta de aquí creamos un nuevo objeto que lo llamamos es un texto con un con un con un eso podéis probar cambiar lo que sea y creas una una prediction engine con el con el modelo obviamente el qué modelo el training model y el resultado será pues la predicción engine predict el sample statement que es el objeto del tipo sentiment use y luego aquí simplemente lo lo imprimes muy bien vamos a ejecutar esto que es bastante sencillo a ver cuando sale la consola os lo enseño vamos a ir aquí porque eso va a ser más interesante vale aquí está la consola vais a ver que va bastante rápido va a ser 40.000 columnas pues va bastante rápido ahí lo tenemos aquí nos ha sacado estamos aquí en este punto en el print binary como veis la cura si nos ha sacado el 94 que no está nada mal esto está todo por defecto no ha hecho absolutamente nada o sea no está no hay ninguna como se dice ninguna optimización simplemente con los parámetros por defecto el modelo está salvado en el punto cid y luego aquí una vez que has imprimido aquí perdón a ver si lo vuelvo a sacar otra vez es este una vez que has sacado ahí has imprimido las las predicciones que eso es aquí justo encima console helper luego salvamos el modelo imprimimos el modelo ahí y luego imprimimos los resultados aquí text sample predicción de autosis sentiment con una probabilidad de ser toxic un 0.1 si queréis ver el modelo donde tengo los modelos a ver si lo tengo por aquí como en como en samples un segundito que lo encuentro los modelos los he dirigido aquí como veis es un fichero un punto zip y lo que os comentaba los que estáis familiarizados con el con el spar esto os va a resultar bastante familiar es un punto zip que contiene una serie o sea los transformaciones aquí depende de las transformaciones que hacéis en la pipeline pues tendréis una carpeta por cada por cada por cada paso y luego tenéis el esquema bueno este formato luego se suele utilizar para hacer intercambiar entre lenguajes incluso al menos en ML Elite bueno eso ya lo miraremos en otro en otro momento y esto es todo ya veis que el el tema es bastante potente y no hemos visto absolutamente nada esto es solo la punta del iceberg lo cierto aquellos que que seguís el canal ya habéis visto la potencia que tiene esto con con otras en otros ejercicios que hemos hecho de de clasificación de de imágenes o de o de OCR que hemos hecho también con con el con Tesserart y toda la parte que hemos hecho con con el LM usando el semantic kernel y usando el Cesar pero esto vamos ya nos completar el ciclo a todo lo que puedas necesitar en Machine Learning le sigue quedando un poco no obstante aunque como os digo si está Microsoft detrás como se dice interesado en que esto tire para adelante pues al final bueno yo creo que vamos a tener una alternativa si no la tenemos ya al al Python y y en un lenguaje que que vaya que que por lo menos sin ser un experto vas a tener un código más óptimo y bueno luego está mucho más tipado que lo que pudiera estar el esto el propio el propio Python sin la utilización de algunos de algunas ayudas aunque ya las nuevas versiones bien sabéis también de Python están siendo o se está introduciendo un tipado muchísimo más fuerte pero bueno esos son otros temas aquí estamos para hablar de de inteligencia artificial no de de alternativas de lenguaje en fin esto es todo espero que que os haya gustado que os haya resultado interesante ya os digo para mí ha sido un día de un descubrimiento por lo menos para mí desde mi punto de vista de técnico técnicamente hablando y para lo que yo quiero hacer pues es un tema que está muy bien conozco puedo decir que bastante bien muy bien todo el tema de inteligencia artificial en la parte utilizando Python y el ver que esto está yendo a esta velocidad en la parte de .net pues es una satisfacción que queréis que os diga que es bueno pues porque bueno al final hay otras alternativas no o sea al tener ya aquí acceso al Python ver que también que se que haré pruebas está tenso flor o NX ya como como bien sabéis lo hemos probado ya que no en el canal tenemos tenemos ejemplos pero bueno lo dicho esto esto es un una para mí es una buena noticia no más bueno lo dicho espero que os haya gustado que que os haya servido de utilidad para para por cualquier razón por la que estáis viendo este vídeo por vuestro trabajo entrenamiento diversión cualquier cosa y si es así pues lo dicho darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y hacer comentarios y todo este tipo de cosas compartir para ayudarme a crecer en YouTube venga un saludo hasta pronto